El primer lente ciudadano de hoy denuncia el riesgo existente en este punto de San Gil, sin ninguna señalización se encuentra esta zanja en la calle décima entre carreras octava y novena, tanto los carros como las motos que pasan por allí han recibido golpes debido a la profundidad de la misma. ¿Cuál sería la empresa que dejó esta trampa y riesgo de accidentalidad en el centro de San Gil? La comunidad pide una solución urgente para no lamentar ningún hecho negativo. Situaciones como estas son comunes en San Gil, en donde Planeación Municipal no ejerce ningún tipo de control a estas obras. El segundo lente ciudadano captó este video en el sector de la invasión de San Martín. Allí hay un árbol de gran tamaño que se está muriendo, producto del incendio ocurrido años atrás en este punto de San Gil, pero la problemática y el riesgo para la comunidad radican las ramas y troncos de gran tamaño que han caído de la especie. Estos palos se derrumban sobre los techos de lata o zinc, afectando las viviendas de estas familias de escasos recursos. Ya se han presentado personas heridas por esta situación, por eso siempre se denuncia el hecho y no se toman correctivos de raíz. La comunidad espera que la CAS, el municipio, la Secretaría de Agricultura y todas las autoridades en San Gil solucionen de una vez por toda esta situación, evitando que una rama o tronco de estos caiga sobre un adulto mayor, niño o persona que vive en este punto de la invasión. Que tomen correctivos urgentes es la solicitud del lente ciudadano. El tercer lente ciudadano denunció un riesgo que se presentó este viernes en la mañana. A punto de colapsar quedó la fachada de esa vivienda, ubicada en la calle décima entre carreras décima y once. El hecho generó afectación en la movilidad, ya que tuvieron que cerrar la vía por más de dos horas, hasta que los obreros derrumbaron el alar o parte que estaba en riesgo de esta fachada. La comunidad solicita control a estas construcciones para evitar accidentes y ante todo que se respeten los parámetros y normas existentes para la construcción en San Gil y en Colombia. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil.